¿Quién eres tú? Si sabes que te puedes ir a la cárcel por esto, ¿no? Yo soy tu esposo, así que no voy a ir a la cárcel ¿De qué estás hablando? Tienes un contrato conmigo ¿Qué? Yo no he firmado nada No he firmado nada Está bien, ven Si te quieres ir, ¡vete! ¡Vete! Explícame cómo es eso de nuestro matrimonio Quiero que tengas presente Que si yo me he casado contigo Es porque le tengo lástima a tu familia Mamá, explícame cómo es eso del matrimonio Hija, tienes que casarte con el hijo de los reyes Le debíamos mucho dinero Y solamente podemos cancelarla si es que tú te casas con su hijo Mamá, yo no me voy a casar ¿Tienes los millones que necesitamos? ¿Los tienes? Si los tienes, pues no te cases Pero si no los tienes, pues vete acostumbrando a tu nuevo esposo ¿Entendiste? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y tú qué tienes? Me duele mucho la barbilla No te ves bien Estás con fiebre Sígueme El esposo siempre tiene la razón Esto es injusto ¿Cómo voy a firmar esto? Escúchame Si tú no firmas eso, yo haré lo que sea contigo ¿Entendido? Está bien, voy a firmar Firmo Ahora sí estamos casados Prepárate para tu luna de miel Vamos ¿Me preparas algo a comer? Todo eso es la nueva novia de mi hermano ¿Qué te dedicas? Sí, yo soy Soy mesera en un restaurante Ahora entiendo por qué se casó contigo Alejandra Quiero que le pidas disculpas a Margaret por lo que acabas de decir No me pienso disculpar con esta oportunista Es la verdad Que te disculpe ¿Me vas a pegar por esta? ¿Es en serio, Arón? ¿Estás bien? Sí, pero me duele un poco el pie que me pisó Hay que darle reposo a ese pie y caminarás con normalidad Y quiero que sepas que no debes de temerle a nada Yo no permitiré que nadie te lastime ¿Me entendiste? No olvida lo que he dicho, es una broma Y quiero mi desayuno temprano Me los vas a pagar Hola Margaret, ¿dónde está mi hermano? Hola Se fue a una junta del trabajo, pero no demora Si gustas, esperalo Estoy ¿Me puedes traer un vaso de agua, por favor? Sí Hasta que por fin llegas Te estaba esperando ¿Y ahora qué quieres, Alejandra? Se me han perdido mis aretes favoritos No los encuentro ¿Los has visto? Aquí está toda agua Arón, ya vas a comprar Sí, la junta acabó rápido Nos estamos haciendo tarde ¿Vamos? Vamos Arón, ¿no me escuchaste? Se me han perdido mis aretes Ya, te compro unos nuevos No, no quiero unos nuevos Esos eran mis favoritos ¿Y tú? ¿No los has visto? No, si los hubiera visto, te lo hubiera dicho ¿Segura? Sí Pues no te creo nada Necesito revisar Yo no dejé eso ahí Eso no estaba en mi cartera Eres una ladrona ¿Y sabes qué? Yo te voy a enseñar a hacer las... Vete, Alejandra Pero no estás viendo que es una ladrona Hay que corregirla Déjala ir, Arón Por favor Ella es mi esposa Y solo yo la toco Así que vete ahora ¡Vete! ¿Por qué escogiste creerme? Porque ya eres mi esposa Arregla tus cosas y vámonos Ni a alguien No, 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 no No, no, no No, no, no Por favor No, no 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 ¿Qué me has hecho? Hasta que despertaste ¿Cómo te sientes? Mal Dime qué me has hecho Lo hice porque estás desnudo Entré al cuarto y te desmayaste Como esposo te cargué y te traje a la cama Te desvestí y te puse unos trapitos húmedos para bajar la fiebre No te he dicho nada Es un sinvergüenza Lárgate Margarit Hay algo que te quería decir hace mucho tiempo La verdad es que Estoy muy enamorado de ti Y no aguantaba ocultarlo más Margarit ¿Me puedes explicar lo que está pasando aquí? Te vengo a recoger el trabajo y te encuentro con este ¿Lo conoces? Porque mi compañera se ve muy incómoda con tu presencia Tú cállate la boca que estoy hablando con mi esposa Estoy harta de que me trates así ¿Qué te pasa? No soy un objeto Pero no se vuelva a repetir esto, ¿sí? Hola ¿Viniste temprano hoy? Sí Dame tu mano Tú solo sé mi esposa y no das preguntas Gracias ¿Me dijiste gracias? Bueno, escúchame Regla de esposos Su mujer se tiene que bañar con su esposo Al menos una vez por semana Tienes que lavar toda mi ropa ¿Entendido? Te espero en la ducha ¿Nos podemos bañar juntos? Puedes tocarme No, Margarit Yo voy a perder la lujuria por ti No te molestes conmigo Tienes que tenerme paciencia No te preocupes Ya pasó ¿Quieres que prepare algo Para comer? No sé, unas palomitas Y vemos una película Sí Me parece una grandiosa idea ¿Te puedo dar un abrazo? Escúchame, Margarit No eres feliz Tienes que cambiar de vida Por favor O sea, reacciona Recapacita Cristian, déjame en paz No me cojas Pero Te está diciendo que la sueltes Aaron, tranquilízate Que sea la primera y última vez Que te veo fastidiando a mi esposa Porque la próxima no la cuentas Tú ven para acá Está bien, hermano Pero no tienes que ser tan atento Y tan educado conmigo No te preocupes No volverá a pasar Me retiro con mi esposa Y deja de meterte con esposas ajenas ¿Está bien? Ya sí, estoy metido ¿Eh? Aaron ¿Por qué me tienes que tratar así Frente a los demás? ¿Me avergüenzas? Tú eres mi marido Y yo no te voy a faltar el respeto Yo te respeto y te valoro Pero no tenías por qué Avergonzarme de esa manera Discúlpame No sabía que generaba eso en ti Bueno, pero no lo vuelvas a hacer Ya Vamos ¿Todo bien? ¿Qué tienes? Quiero que nos divorciemos Y dile a tu familia Que no me devuelvas ninguno de los millones Ya la deuda está saldada ¿Y por qué? ¿Qué se te dio ahora por divorciarnos? ¿Eso no es lo que tú querías? ¿Qué tal? Amén. Amén.